Se que se espera que de sangre sea el juramento Todas las estrellas que puedo ver alimentan lo que doy Soy un vigilante que observa los gritos que hay Pero me encuentro atraído por esa noche estelar Quiero verte y acercarte a mí, anhelo oír tu voz Pero ahora solo pienso que ya no tengo elección Puedo darte lo que quieras de mí O quieres que suplique aquí, solo mírame Solo mírame Habrá algo más que no sé yo Algo que dirás si no hay más calor Solo sé, quédate y mírame Y ese dulce trato que forjamos para satisfacer Si eso es todo lo que ves en mí ¿Entonces por qué duele? No me importa si nuestro amor es prohibido Quiero cumplir mis sueños contigo Tú debes entender Déjame ser ¿Por qué miedo me da? No paro de llorar Porque quiero que seas tú ¿Por qué qué hay de mí y mi corazón si no te tengo yo? O tal vez sea en mí Y no importa lo que pueda darte a ti No bastará No bastará Para tus muros que has hecho para vivir Te sientes así Esconderte no es la forma de salir Sin luchar No sabremos si puede ser más De lo que puedes ser Voy a luchar Voy a luchar No importa qué Y si tú estás Allí estaré Solo mírame Solo mírame Y si hay algo que no sepa yo Nos salvaré por este amor Solo ven Quédate Y mírame Gracias por ver el video.